Ciudad hermosa, tierra preciosa, va a ser amado, heroicidad, y en esta historia brisa su gloria, como una aurora de alba majestad. ¡Feliz aniversario tan la bendita! El día de hoy hemos llegado al estadio de Pocoyay, porque Party Show hace posible una gran serenata para comemorar el 93 aniversario con grandes artistas. Invitados especiales, miren cuánta gente ha venido, todo Tangna ya está colmado en el estadio para cantar, bailar, homenajear, celebrar a Tangna en este gran aniversario, así que acompañemos. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. En unflupo sin dos. Cambio, mi corazón. E, o, 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 o. Oh,onymous, droga. Ok. Vivo. Mi banda, le Strando sin dos. Adiós. ¡Viva Tacna! ¡Saludos! ¡Hacenlo Salud! ¡Ciudad Nueva! ¡Saludos para Tacna Laroica! ¡Feliz día, Tacna! ¡Feliz 28! ¡Feliz 28, Tacna! ¡Desde Piura! ¡El Grupo 5, lo máximo! ¡Sí o no! ¡Qué bueno que haya venido a Tacna! ¡Gracias, Grupo 5! ¡Gracias por venir a Tacna! ¡Lo máximo! ¡Hemos pagado una entrada que vale la pena! ¡No es una oportunidad y me da mucho gusto de que se hayan recuperado las serenatas de antes para Tacna! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva Tacna! ¡La ciudad Laroica! ¡Felicidades! ¡93 años de la reincorporación! ¡Están en la heredad nacional! ¡Viva Tacna! ¡A la puerta de tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Desde Piura! ¡Me casi! ¡Viva! ¡No hay un corazón convollida linda para amar que su risa ya con la pena linda te la hagan! Estamos esperando que baje Christian J.Pain ¡Un grito para Christian! ¡Que te hagas el concierro bueno! Maravilloso, maravilloso. Han cantado, han bailado. ¿Cuántas palabras de verdad es lo mejor que tiene Perú? Grupo 5, de verdad. El mejor grupo del Perú. ¡Grupo 5! El mejor grupo del Perú. Cristian, a ver, a nombre de toda la gente de Texas. Es maravilloso, es un cantante maravilloso. ¡Canta hermoso! Saludos desde Arica, Chile Lo vinimos a ver a él en especial La gente, están nacidos únicos Es cierto, es cierto Hace olvidar el frío Se van recargado Sí, sí, de verdad Tenemos una agenda todavía durante toda esta semana Pero felices y contentos de regresar después de mucho tiempo Gracias, saludos a toda la linda gente de Tainan Besos Y yo tengo una culebética Y pa' por una barítica Yo tengo una culebética Y pa' por una barítica A ella le dije que sí tico Y ella que no tico Mi copa es tico A ella le dije que sí tico Y ella que no tico Mi copa es tico Sa, sa, y sa Moviendo el cuerpito Sa, sa, sa Moviendo el bondido Sa, sa, sa Muchísimas gracias Se queden en buenas manos Y ahí viene Baby, Sonosco y el Grupo Rental El aplauso para Grupo Cinco Fuerte de aplauso Tata Que yo me los bendiga a todos ¿Qué andas? Yo no camino para atrás O nunca crejo Ya te conozco y sé que todo haré un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te quedas tan importante Ya no me pienso en la alegría Feliz aniversario Feliz aniversario No te confundas Que si te encuentro por la calle Es coincidencia Un saludo muy especial para Tangna por su aniversario Una gente maravillosa Maravillosa Una gente extraordinaria Estoy muy contento de estar con ustedes De verdad Me ha tratado de lo mejor Así que a toda la gente Los invito a que siempre vengan a Tangna Porque esta ciudad es maravillosa ¡Viva Tangna! ¡Lo máximo! Un saludo muy especial para toda la gente de Tangna Y que la pases muy bonito En su aniversario A lo máximo ¡Salud, salud! ¡Viva Tangna! ¡Arriba Tangna! Queremos agradecer a toda la gente de Party Show A todos los colaboradores Gracias por su preferencia Porque la única fiesta que te garantizaba al 100% Era aquí en el Estadio Pocoyay Junto a los Méndez Junto al Grupo 5 Y por supuesto A David Sorosco ¡Viva Tangna! ¡Viva Tangna! ¡Feliz aniversario Tangna! 93 años Alegre A Nacional ¡Tagna! ¡Ciudad heroica!